La cobertura en vivo de Chacra Televisión desde el predio ferial de Palermo y hoy me voy a poner bastante, bastante sentimental. Hablamos en estos días de las cuestiones de las economías regionales, del interior profundo de la Argentina, de lo que significan los emprendedores, lo que significan aquellos que todos los días salen a darle batalla de lo productivo, del agregado de valor, para seguir generando alternativas. En los distintos lugares de nuestro querido país. Hoy vamos a hablar, como le decía, de cosas muy sentimentales. ¿Por qué? Porque vamos a juntar las cosas que, la verdad, son como el agua y el aceite. Seguro que sí, me parece que no. Vamos a hablar de embutidos y también vamos a hablar de cerveza artesanal. Me están acompañando dos emprendedores de dos provincias distintas, muy ricas de la Argentina. Una es Río Negro, aquí está Alejandro Batista, es productor de embutidos. El Club de la Picada le puso a su emprendimiento. Y me está acompañando también la gente de Hernando, de la provincia de Córdoba. Está el Brewmaster, así le dicen que le diga, es Gustavo Bulizano, productor de cerveza artesanal. Esta cerveza artesanal que la hacen en Hernando, allí, en lo que es la capital del maní. Mire, todo tiene que ver con todo en la Argentina. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el gusto de tenerlos, en principio, Alejandro, de Bariloche, trabajando allí fundamentalmente, empezando cuándo y cómo. Y empezamos hace 16 años ya con la producción. Empezó un poco como un juego y buscando una alternativa a una salida laboral. Yo soy oriundo de Buenos Aires y me fui hace 18 años a Bariloche y, bueno, ya tenía una tradición de hacer salame acá, jovista, digamos, como de muchos. ¿Cuál es el Club de la Picada? Exactamente. Ahí arrancó, como un club, dando a probar, te gusta, no te gusta. Y un día éramos 3, otro día éramos 7 y un día éramos 50. Y dijimos, bueno, por ahí estamos haciendo bien las cosas y encaramos por acá. ¿Cuáles serían un poco los productos, más allá de los que estamos viendo aquí, que serían un poco el caballito de batalla o a los que vos le ponés más fichas? Yo enganché una línea con el tema del cordero y pude hacer un salame de cordero bastante bueno. Bueno, a la gente al menos le gusta y, bueno, canalizamos por ahí. Pero hago cerdo, mucho cerdo y cordero. Básicamente esos son los caballitos de batalla. ¿Y también ahumado? Sí, todo ahumado. Todo ahumado. Básicamente casi todo ahumado. Ahora, ¿y cómo te las arreglás con el tema del cerdo? Porque el ingreso allí a la provincia está complicado. Es un problema bastante, es bastante complicado el tema del cerdo. Porque Río Colorado es una barrera sanitaria de lo que es cerdo. Y en Río Negro tampoco hay mucho frigorífico. Creo, no quiero mentir, estoy hablando por un conocimiento dado, pero hay solamente dos frigoríficos que faenan en Río Negro. Y abastecer una provincia con dos frigoríficos es bastante complicado, bastante complejo. Y también regulan el precio. Gustavo es un caso particular de psicólogo. Y arrancó esto como artesanal, pero bien artesanal lo de la cerveza. Y de pronto encontró un socio, un socio muy ligado al tema de la cerveza, que es arquitecto. Y entre los dos dijeron, bueno, cerveza va, cerveza viene, empezamos a fabricar cerveza artesanal. ¿Cómo surge esto? Y bueno, surge así. Surge como un hobby también muy similar a lo de él. Y después también empezamos a convidar, che, está buena, está no tanto. Entonces modificar la receta. Y, ah, mira, quedó mejor. Y bueno, y así arrancamos hasta que un día dijimos, bueno, esto necesita tener algún tipo de encuadre. Y bueno, empezamos a ver la posibilidad de equiparnos, porque lo que hacíamos obviamente era todo a nivel casero, en un espacio muy reducido. Y bueno, comenzamos a pensar en un equipamiento, que hoy día es un equipamiento chico, pero es el que estamos pudiendo sostener en este momento, digamos. ¿Por qué Timoteo? Timoteo viene mi... La experiencia que yo tenía con el tema de las cervezas industriales que me hacía daño. Me hacía mal, dolor de cabeza, malestar estomacal. Y hay una expresión de San Pablo cuando le dice a Timoteo, por tus continuos dolores de estómago, no tomes agua sola con las comidas. Toma algo de vino. Bueno, yo tomé que vino, es una bebida fermentada también, y por qué no cerveza, y la cerveza dejó de hacerme daño, la que hacía yo. Entonces dije, bueno, este es el nombre. ¿Y qué tipo de cervezas tienen? Las estamos viendo ahí, pero distintas, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de hacer estilos de origen. Buscamos que las cervezas que hagamos tengan su similitud con las cervezas que se hacen en determinados lugares. Son siete variedades las que hacemos. Tenemos una Scotty's, una Brom Porter, una Dunkle Grayson, una Red Irish, una Admiral Stout, una HIPA argenta, y tenemos también una Honey Beer. Obviamente, traducímelo al castellano. Sé que una tiene miel, pero qué características tienen las otras. Bien, te digo, la Scotty's, la Red y la Brom y la Dunkle, bueno, la Scotty's, la Red y la Dunkle serían como las cervezas más suaves. La Dunkle tiene un agregado de un 50% de malta de cebada malteada y un 50% de trigo malteado. Son las más suaves. La Brom Porter es una cerveza que tiene ya algunas maltas tostadas, tiene un toque de malta ahumada, que podría andar muy bien con los chacienados del caballero acá, que combinaría ahumado con ahumado. La Admel Stout es una cerveza que tiene muchísimas, tiene más maltas tostadas, tiene una malta chocolate, malta negra, cebada malteada, y tiene el agregado de avena que le da cierto cuerpo y una acidosidad al paladar, una experiencia también de espuma sostenida. Esta cerveza tiene muchísimos aromas a café, chocolate amargo, va muy bien con los postres. Y me está faltando la Ipa Argenta, es una cerveza que está hecha principalmente con, la idea es que sea todo con ingredientes locales, nacionales. Así que tiene algo de trigo, algo de cebada malteada, te digo malteado, cebada malteada, y cuatro variedades del lúpulo del bolsón, en siete adiciones distintas. Y la última, la Jhonibier, es una cerveza que la hacemos con una miel del lugar, que le da cierto toque mentolado, y el agregado de cardamomo, que le hace muy especial. Alejandro, obviamente, los quesos también, ¿de qué son? De vaca, queso de vaca. ¿Queso de vaca? Sí. Lo consigo, es un productor en bolsón. Lo hace él, yo lo que hago es ahumarlo y estacionarlo. ¿Y qué característica le da el ahumado al queso? Y le da otro gustito, el tema del ahumado es muy particular, a mí me gusta que el ahumado acompañe lo que estás comiendo, que el ahumado te mate el sabor que estás comiendo. Aparte, sirve como conservante, pero una vez que abrí un salami y un queso, mucho lo duro tampoco, así que... Pero el ahumado es algo típico de la zona del suburbio de Bariloche. Ahora, Gustavo, claro, yo hablaba el otro día con una emprendedora de Mendoza que recaló aquí en la rueda hace 18 años, ¿no? Y nunca más se fue. Y es un emprendimiento familiar. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo se hace para en este... Esto también va para los dos, ¿no? ¿Cómo se hace en esta Argentina cíclica, en esta Argentina complicada, en esta Argentina donde a veces iniciar trámite para poder empezar a gestionar una pyme no es fácil? ¿Cómo se hace para seguir adelante? Y en mi caso en particular es un poco cabezón, digamos, porque siempre te van corriendo el arco. A veces vos decís, estás tratando de generar laburo, de buscarte tu laburo, y en vez de ayudarte, vos ves que te corren y te ponen en traba o te persiguen como si fueras una empresa monstruosa. Y, bueno, el tema es la constancia. Básicamente la constancia y tratar de hacer las cosas bien. Pero a veces se torna difícil. En mi caso particular es que inicié la habilitación, hasta que terminé toda la habilitación, y me llevó como dos años y medio. La habilitación, ¿eh? Con todas las instalaciones armadas, necesitas para funcionar. En mi caso, si bien es cierto esto de ser un poco cabezadura, con tesón, a salir adelante, seguir, a pesar de las dificultades, nosotros no hemos encontrado esas dificultades en la hora de la habilitación. Nosotros, bueno, yo he estado, me he capacitado bastante todo el tema de alimentación, así que sabía hacia dónde teníamos que ir. Mi socio, el ser arquitecto, también tiene claro el tema, qué es lo edilicio que hay que tener en cuenta. Así que sabíamos lo que nos faltaba y sabíamos hacia dónde teníamos que ir. La habilitación municipal en Hernando fue realmente muy rápida. Tuvimos que hacer determinados cambios, obvios, teníamos que poner determinadas cosas que eran adecuadas y nos parecía bien porque nosotros trabajamos con alimento y el alimento va a consumirlo a una persona, entonces hay que ser sumamente cuidadosos. Y a nivel de la habilitación del RNE y el RNPA, tampoco hemos tenido inconvenientes. Nos hicieron observaciones, nos dieron plazo para poder gestionarlos. Realmente no hemos encontrado, o porque nosotros íbamos dispuestos a hacer las cosas bien, no sé, pero realmente no hemos encontrado ningún tipo de impedimento. Es más, hoy estamos en esta expo gracias al gobierno, gracias a un programa de promoción que tiene el gobierno en la provincia de Córdoba con los productores. Entonces creo que nos sentimos acompañados y respaldados, que bueno, para nosotros no es poco. Y en el caso, ustedes también vienen bajo el paraguas de la provincia, ¿no? Sí, nosotros tenemos un ente de la provincia que es el CREAR, que ayuda a los emprendedores generando puntos de venta, comercialización y la verdad que yo hace dos años que participo con ellos y la verdad que es espectacular. Sí, la realidad es que las provincias en muchos casos se han puesto al hombro toda la cuestión esta de potenciar a los emprendedores y por esto nosotros acá de Chacra Televisión también trabajamos mucho todo el tema de la economía regional o todo el tema de emprendedores porque en definitiva es la alternativa también que necesita la Argentina en materia de producción, donde uno recorre el interior profundo de la Argentina, encuentra emprendedores, encuentra gente que hace agroindustria, que hace agregado de valor, que hace mermelada, que trata todos los días de aprovechar la mayoría de los insumos. ¿Cuántos son ustedes trabajando? En la fábrica es mi hijo y mi hija que está en la parte administrativa, yo estoy en la parte de elaboración y después tengo otro muchacho más que está también en la parte de administración y tengo dos personas que se encargan de la parte de la comercialización. Nosotros somos mis socios y yo, tenemos apoyo familiar, sí, somos los que producimos, también vamos degustando mientras vamos produciendo, no, no, mientras producimos, bueno, no se puede tomar todavía, tenemos el heladero ahí en la cámara, así que siempre tenemos una... ¿Cómo es el proceso de la cerveza artesanal? Bien, tiene... nosotros arrancamos ya de... con insumos, o sea, con la cebada malteada, no hacemos el malteado. El primer proceso es el partido del grano, o sea, primero una receta, vamos a decir, bueno, esta variedad, este estilo lleva estos ingredientes, bueno, es la preparación de esa receta, los granos que se vayan a usar son partidos, es necesario que esté partido para que todo el almidón que tiene el grano quede disponible a la hora de la maceración, porque el mismo grano hace de un efecto filtrante cuando se hace la maceración. Cuando se tiene el grano partido, se pone en una olla, en el caso nuestro, una cuba de maceración que tiene un falso fondo a determinada temperatura, pH, ese macerado suele ser de 60 minutos, 90 minutos, según el estilo, puede ser parte y parte, una parte en frío, una parte en calor, se puede hacer de cocción, bueno, son como técnicas independientes, eso después de que se hace ese macerado, se logra tener un mosto espeso, se hace recircular, por debajo de la olla hay una canilla, se saca el mosto que está debajo, se tira arriba de esa cama de granos y eso por un periodo de tiempo hasta que el mosto por debajo empieza a salir cristalino, entonces cuando empieza a salir cristalino ya se manda a la otra olla que es una olla de hervor, mientras se va mandando a la olla de hervor, hay otra olla que es la olla de licor o de agua caliente que se envía arriba de la cama de granos y se hace lo que se llama un lavado de granos, entonces se trata de sacar toda la mayor cantidad de azúcares de esa cama de granos porque estos son azúcares fermentables, cuando se lleva a la olla de cocción, ahí se cocina por 60 minutos, 90 minutos según el estilo también y ahí se le hace el agregado de lúpulo, en una primera adición es lo que le da el amargor, adiciones más tardías, le da aromas, sabor, el aroma es lo más difícil de mantener en el lúpulo porque se evapora fácilmente los aceites esenciales del lúpulo y después de ahí se pasa por un circuito de enfriado, que puede ser por placas o un contracorriente, en ese momento lo importante es lograr que un mosto que vos estuviste hirviéndolo durante 60 minutos, 90 minutos, que está por encima de los 100 grados, llegue al fermentador lo más rápido posible a una temperatura de inoculación, que en el caso nuestro, como usamos levadura jale, es entre 16 y 19 grados. Entonces, en el menor tiempo posible yo tengo que pasar esa cantidad de mosto hirviendo a un fermentador, ¿para qué? Porque una de las características del hérvido es matar todo microorganismo, hacer un mosto estéril, agregarle el lúpulo que es un bactericida natural y le da sabor, aromas y amargor, para llevarlo después a ese fermentador y después, cuando está en esa temperatura, ahí se le agrega la levadura. Ahí terminaría el proceso de ese día. Después viene todo el proceso de fermentación y control de la fermentación que esa levadura esté trabajando. O sea, desde el inicio hasta la finalización, ¿cuánto tiempo lleva? Y el proceso, hasta que esté en el fermentador, es en el día. Eso es un día, 8 horas, 6 horas, según el equipamiento. Y después tenés una fermentación primaria, que puede ser de una semana, una fermentación secundaria, que puede ir de 7 a 14 días y una maduración de 7 días más. Y después tenés un embarrilado, si vas a barriles, o un embotellado. Y si embarrilás, podés gasificar artificialmente con CO2. O si embotellas, podés embotellar desde el barril, que ya está gasificado, o de manera natural. Y cuando vos gasificás de manera natural en una botella, tenés que esperar que la levadura vuelva a consumir esos azúcares disponibles, vuelva a generar CO2 y gasifiquen la botella. Así que son 15 días más, según la temperatura ambiente. O sea, que estamos totalizando... Y 30 días, 35 días, 40 días, según el estilo. Una Dunkel-Waisen es una cerveza liviana, rápida, es una cerveza que se toma en cantidades. Cantidades, en realidad, en 25 días ya podría estar siendo consumido, 30 días. O sea, que no es para el club de los ansiosos. No, no, hay que esperar. Y hay cerveza de guarda, que, bueno, 2 años, 3 años, 4, cerveza de 14 grados de graduación alcohólica, 12. Son cervezas que necesitan otro tiempo, porque también va tomando cuerpo, va tomando forma a través del tiempo. Hay cerveza como ser la IPA, que cuando va pasando el tiempo va perdiendo los aromas del lúpulo. Que uno, en una IPA, busca los aromas del lúpulo. Entonces, como les decía recién, los aceites de salenciales del lúpulo son muy fáciles de evaporar. Ale, obviamente, más allá del gusto que cada uno tiene por el chorizo, por el salame, hay gente que le gusta muy seco, hay gente que le gusta más fresco. ¿Cuál es el mejor punto? Para mí es el intermedio. Cuando vos podés cortarlo, lo podés saborear mejor. Cuando está muy seco, esto es un gusto personal. Cuando está muy seco, por ahí concentra más el sabor. Pero por ahí, para comer, yo no lo podés deleitar, porque es más duro. O sea, vos comenzás con el producto, ¿y cuánto tiempo te lleva? ¿Cuáles son los pasos? Y los pasos de que empezás un salame, que picás la carne, procesás, tenés un día donde la dejás estacionar en heladera, después embutís, ahí tenés tres días desde que hiciste el salame. Después va un día de estufado y después va tres, cuatro días de ahumado y después viene el estacionamiento. Un salame que lo haces hasta que lo podés comer serán 30 días, 25 días más o menos. ¿Y después cuánto tiempo se puede guardar? Y el salame en realidad lo que hace es perder peso y va alargando el exceso de agua, se va a secar. Y un salame óptimo de la fecha de elaboración son dos meses, más o menos. Después de ahí se puede seguir comiendo, pero está duro, está muy seco. ¿Y cuál es el... más allá del cordero, el cordero también lleva una parte de cerdo? Sí, el salame si no tiene cerdo y no tiene tocino, al menos en mi experiencia, es muy difícil de hacerlo, no sale. Yo he hecho salame de ciervo, he hecho salame de jabalí y el secreto es el tocino y el cerdo. ¿Por qué? ¿Porque le baja el sabor original en el caso del cordero? No, no, porque el tema es, por ejemplo, son carnes muy madras, el cordero ni nada, al menos en la zona que he laburado con nosotros, es la zona sur, entonces eso no tiene absolutamente nada de grasa. Entonces necesita algo de grasa para hidratarse, porque si no se seca demasiado, el salame se queda muy seco. Por fuera se seca mucho y adentro a veces te queda crudo. Entonces cuando vos lo mezclás con el tocino y el cerdo, se amalgama todo eso y queda más hidratado, digamos. Cuando se lo estacionaba, tomando el gusto iba parejo. Y una de las cosas que yo a veces veo en la Argentina con muchos de estos productos es que hay mucha chantada. Hay mucha chantada y conspira contra el consumo. Lo mismo pasa con el oliva. Ayer yo lo hablaba con un productor de oliva. Hay gente que desconoce el aceite de oliva y de pronto lo va a probar y en un supermercado le dan uno mezclado con girasol de pronto. Y no lo deja de consumir y quizás no vuelve a consumir. En el caso del salame es distinto porque ya tiene un consumo mucho más masivo. Pero hay de todo. Pero también, es decir, yo he visto, supongamos, vos haces un kilo de carne, eso tiene una merma de un 30%. Un kilo de carne tiene una merma de 30% cuando el salame está terminado. Un kilo de carne hoy vale 150 mangos, 120 mangos. Comprar un salame a 20 pesos algo raro hay. Porque si vos compras algo y porque te ponen por ahí, pues es mi apreciación, ¿eh? El precio también marca la calidad de las cosas a veces, ¿no? O sea que fundamentalmente calidad. Ofrecer calidad. Y porque es imposible. Es imposible. Igual que un... Para hacer un queso se necesita promedio entre 8 y 10 litros de leche. El litro de leche hoy, no sé cuánto estará, 20 mangos. Un poco más también. Y bueno, si compras un queso que vale 10 pesos es difícil, porque ¿cómo hacés? Eso te marca un poco la pauta de lo que estás comiendo y lo que estás consumiendo. Bueno, les agradezco. Les agradezco mucho desde Río Negro, Córdoba también, por el esfuerzo, por seguir apostando a la Argentina, por seguir apostando a salir y al trabajo. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Nos estamos despidiendo. Cerveza artesanal. Salame artesanal. ¿Qué quiere que le diga? Hoy estamos muy sentimentales. Antes de irme, el saludo para el Ministro de Agricultura, Ernesto Abuso, de la provincia de Córdoba, que nos ha mandado estas pelotitas antidistrés. No viene bien, eh, para estar todo el día así, de fuera del aire, tratando de bajar un poquito los niveles de ansiedad, que los muchachos vinieron y dijeron, hay nivel de ansiedad. Vamos por la pelotita de la provincia de Córdoba de Abuso, pero también vamos a bajar la ansiedad con un poquito de cerveza artesanal y un poco de salame y de queso. Nos vamos también. La provincia nos mandó unos anotadores para aquí, para la gente de Chacra. Seguimos con toda la programación, con todo lo que Chacra Televisión tiene para darle, en vivo desde aquí, del predio ferial de Palermo. Ya volvemos.